Ya voy a dejar de ser tan ofensivo 20 minutos después A esa distancia no te sirve tu escopetita de mierda, ¿verdad, perra? Blindaje, perra, no puedes enfrentarte a blindaje Bastante bien, bastante bien lo hizo el hijo de su puta madre El puto mejor especialista de Infinite Warfare, ¿a poco no, carnal? Puto Infinity War, Musla 15, eres un hijo de puta, amigo ¿Quieres ganarte un dinero chingón, perra? Pues no tengo nada que hacer y por eso grabo este video ¿Qué onda, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Lalo Gris, su servidor, su como quieran decirme Y hoy vamos a jugar con un arma que acaban de regalar para Call of Duty Infinite Warfare Un arma que según yo es bastante buena Y es el arma definitiva Y bueno, van a verla a continuación Ya me he creado una clase con esta belleza La RVN, dice Fusil de energía de disparo automático con ráfagas de dos disparos He visto armas que tienen ráfagas de tres disparos Que es lo común, de cuatro como mi querida M8 Pero de dos disparos como que está un poquito raro Y bueno, traigo aquí una clase con la Glock 18 Y unas cositas más Y nada importante Básicamente lo más básico dentro de clases Así que vamos a buscar qué les gustaría Un duelito por equipos, ¿no? A ver, tenemos... El mapa de Moon Pero este es en Júpiter o en Titano No sé de dónde, pero estas acabaduras están como las de Moon, ¿verdad? ¿A poco no, carnal? Vamos a ver qué... Es que hay lado más que a la iguana, ¿no? Quizá como dicen Me siento muy... Muy raro Hola, amigos Hola ¡A huevo! Traemos al barrio, ¿eh? Traemos de compañeros a los cholos Bueno, por aquí siempre suelen venir los... Los genemis Por aquí, ¿no? O por acá Y ya mataron a uno de mis compas... Ay, güey, ¿en serio? Ay, bueno Mata más o menos el arma No es así la... La mejor cosa que hayan inventado en el mundo Pero... ¿Ais tú? Ay, no, jodas Casi me revienta el alma este men El arma está bastante... Normalita Creo que no es muy... Oye, ¿en serio? ¿Cómo me puedes ganar un tiro con una pistola automática a esa distancia? Este juego a veces es como muy... Muy modern warfare 2-esco Esa doble buena ahí ¡Acribírenlas! Ah, bueno Le voló en la cabeza, pobrecito, men Se quedó muy corto Al parecer el arma siempre va a matar de 4 disparos O sea, 2 ráfagas Un tirador corriendo por la pared De Berru ¡Ah! No, no es cierto Es incontrolable cuando eres somber, en serio ¡Uf! Me sudó No les voy a negar eso Y no sé ¿Les gustaría a ustedes que... Que le suba de vez en cuando multi? Obviamente también les dije que iba a subir Pero... ¿Qué tan seguido? Una vez cada dos semanas Dos veces cada semana No me voy a enfrentar a ese vato Voy a sacar el Vulture ya Porque si no... Voy a morir de una manera estúpida Estoy seguro Gracias Vulture, en serio Nunca hubiese esta racha Es la primera vez que me lo pongo Y... Está muy OP parece Uy, me voy a callar mejor Vamos a jugar Este arma no sé... Vi a un tipo que se sacó una nuclear con esto Y me pregunto ¿Qué le dan de comer a ese vato? Estoy muy ciego Perdónenme Necesito lentes Bastante bien Bastante bien lo hizo el hijo de su... Esta pistola Este rifle más bien Se queda bastante corto en lo que es cadencia A mi parecer Pero es un arma regalada O sea... Tiene que ser así Blindaje, perra No puedes enfrentarte a blindaje Ni tú tampoco Ja, ja El puto mejor especialista de Infinite Warfare ¿A poco no, carnal? Y esta es la mejor pistola O al menos lo era Cuando estaba dentro de mi agrado Puto Infinite Warfare Musla 15 Eres un hijo de puta, amigo Perdónen mi vocabulario Pero es que no sé Yo no podré ser Kids Friendly nunca ¿Hola? Si me da, me voy a suicidar Ok Ok, ok Ya voy a dejar de ser tan ofensivo A esa distancia no te sirve tu escopetita de mierda ¿Verdad, perra? ¿Quieres ganarte un dinero chingón, perra? Ok Por los pelos Sal Todos sabemos que vas a salir por ahí, amigo Así que hazlo rápido Tengo un horario que cumplir Bueno O también por ahí Ay, se recarga bien mágico este arma Ay, se recarga bien mágico Creo que me venía siguiendo un men Sí No te enfrentes a la logria O te pasará eso Perra Va a salir uno seguro por acá Blindaje Buenísima Buenísima ¿Se imaginan que remontamos esto? No lo creo Pero sería Nunca es malo soñar ¿De qué? Ok Te acaban de matar de una manera tan tonta Y me acabas de salvar la vida también Te amo, Vulture Por favor, amiguito ¿Por qué nunca mata al perro de la escopeta? ¿En serio? Esto es lo que siempre me pasa En todas las partidas de multijugador de Call of Duty, amigos Nada más para que vean La calidad de gente con la que me ponen los equipos ¿No? Vamos a grabar otra partida ¿Qué les parece? Pues que me pague muy bien Si les doy un buen espectáculo A poco no, chiquita Bueno, estamos ahora en el mapa de Génesis Supongo que les subieron un pedacito de la partida anterior Para que vean cómo hago rage a más no poder ¿Qué onda, amiguito? Si no haces un buen trabajo en esta partida Te voy a denunciar, imbécil Bueno, tenemos la nueva arma que metieron Porque la pistolita al parecer Tienes que hacer unas misiones Para que te la desbloqueen ¿En serio? Este arma es... Tiene un sabor como muy agridulce A veces este arma Como por ejemplo aquí Aquí es bastante dulce el arma también Supongo que va a venir por ahí otro bastardo Porque siempre vienen en grupitos Ok, maté al de atrás No quería hacer eso Buena Me voy a mover Porque van a empezar a reaparecer por aquí atrás Eso creo Buenísima Ya tenemos el Hu-A-B Me llamo movimiento enemigo Triangulamos posiciones Triangulamos posiciones El puto M1 En serio Uff Es que este arma Al ser de dos ráfagas Te deja muy vendido a veces En serio Pero tiene una apreciación bastante buena Ok Sal bastardo No sales Pues granada Buena, buena, buena Ok Me falta poquito para nuestro Hu-A-B Seguramente por aquí Buenísima En serio Oh, oh ¿Qué le pasa al men de las granadas de humo? Está loco Tenemos el Bull Tour Buenísima A través del humo Y también tenemos blindaje Para asegurar un poco Para esto es el blindaje Ok La meta se campeó un poquito Pero es que Están viniendo como perras Los enemigos Y hay que aprovecharlo ¿A poco no, carnal? Ya puede salir de una vez Ok Ya tengo el Warden Ya me piro vampiro de aquí Ya tenemos la partida hecha Eso creo Porque luego los compañeros Son bastante especialitos Amigo Cubre la puerta Por favor Para eso te traigo Ay En serio En serio En serio Se guarden bueno Bueno Por ahí haciendo su trabajo Ay Este arma Si fueras automática Te besaría Pero No sé Te falta algo El vato Hello 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 Motherfucker Hi Bueno Me dijo Me dijo bueno Ay Creo que me está lagando Quiero la versión épica De este arma Porque se ve que Es bastante buena Con que sea automática Sería una bestia No me digan que no Vamos a sacar La pipa Uy granada De hoyos negros Vamos a darle un besito A cada besito Negros Concuerdo contigo Amigo F***ing camping B***h Ok A nadie engaña Todos sabemos Que estás ahí P***a La Glock Una bestia En serio Ok Ok Ya tenemos Unas cuantas Muy bien Muy bien No viene nadie Por aquí Si De aparecer Si Ah No me jodas Movimiento En el parque Ok Ya que tenemos El blindaje Vamos a meternos Un poco más A lo imbécil Casi me matan En serio Buenísima Uff Buenísima Ay wey Buenísima No sé que me acabo De sacar ahí Creo que nada Porque soy muy manco Pero va a venir Otro por aquí 100% seguro Bueno no No vino No sé dónde están Los enemigos Ahorita En serio Yo creo que por ahí Atrás ¿No? 3, 2, 1 Sí Buena Ok Están escondidos Todos ahí Atrás Buena Victoria Compañeros Yeah Yeah Fucking bitches We won Yeah Que peor con mi inglés Dos partiditas ¿No? Con el arma Yo la verdad Le doy un 7 Le doy un 7 Al arma En serio Uff Miren ese Esa belleza De la logría Acá Miren 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 Ah Buenísima Papus Este sí es un equipo De verdad Ah huevo Ya le doy Como les digo Un 7 De 10 Al arma Muy buena Precisión Cadencia Decente Daño No El daño es decente La cadencia es una basura Y más de cerca Así sí Espero que les haya gustado El video Yo soy la logría Y nos vemos en otro Adiós Chau Chau